Lo que garantiza que este proceso llegue a la firma y la suscripción del contrato justamente es la transparencia. Yo hice una reingeniería de las finanzas públicas aquí en la prefectura, dineros que hoy están siendo administrados por y para los ciudadanos. Se hizo una reducción de 25 direcciones. A 15 se logró deliberar recursos y esos recursos hoy garantizan la inversión en esta obra. Las condiciones hoy las ponemos nosotros. 44 millones menos. Por ti. Por tu familia. Las obras van porque van. El dragado va porque van. 44 millones menos. Para garantizar no solamente esta obra sino las más de 1.500 obras e intervenciones que hoy se están haciendo en la provincia. Garantizando también de manera rápida y efectiva subsanar las emergencias que se han dado producto de las grandes lluvias. Eso le habla de una administración con rostro de mujer pero sobre todo manejando de manera seria y responsable los recursos de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!